Primer punto para Barajas Segundo set, segundo Segunda cancha Vamos, un cero, un cero Vámonos, buen servicio de Barajas Lo trae Chaparro, el guate con Chaparro Acá la recupera Limón, Barajas, cuenta dos Dos a cero Vámonos, buen servicio de Barajas Ya lo trae Monchis Guate con Chaparro Bajan y es el 3 a 0 Favor Barajas y Olimón Vamos al servicio de Barajas Lo trae bien Monchis, guate con Monchis Vamos a ver el servicio de Chaparro No era de Junior, pero creo que estaba en el mismo tamaño ¡Vámonos, buen servicio de Barajas! ¡Vámonos, sirve Barajas! Buena bola, trae bien Monchis ¡Vámonos, buen servicio de Barajas! ¡Vámonos, buen servicio de Barajas! Guatemala es el armador de aquí al lado del equipo de Monchis y de Chaparro y de Junior Junior local del área de aquí de Winston-Salem Buen servicio Lo trae Barajas, Limón Es la bola que ya levantó a Chaparro Pero no la sigue, no la sigue Vámonos, con el servicio de Barajas Buena, ya lo trae Monchis Apuesta con Chaparro y lleva Rose oh no lleva nada 4-0 arriba barajas y limón o limón de este lado vámonos que aparo solo ven ahora vamos a ver el servicio de junior buena ya lo trae o limón barajas se la acomoda buena bola que le bloquea monches o limón y es 1 a 4 favor de barajas y de o limón de este lado vamos a ver el servicio de junior la mala se queda vamos a ver el servicio de barajas lo trae bien chaparro guate con monches buena bola vamos a ver el servicio de junior buena la trae barajas la tira ya lo recuperan ya no más complica vámonos con el servicio de o limón buena bola de primera aguas para la cara 5-1 5-1 a favor de barajas y de o limón buena bola que se quita la segunda cancha la primera cancha se la lleva barajas y o limón sirve o limón buena bola que se quita sigue sigue viva barajas la arma tira tira mala no pasa cambio nada más vamos a ver a barajas tira chiquita la bola al medio regala de chaparra vamos a ver a molimón al tiro buena bola se lo comió vamos con el servicio de barajas buena ya lo trae monches guate se la arma buena bola bueno servicio bueno de junior creo bolimón recupera monches en la quema cuenta es el 2-6 la porra se apagó se apagaron la luz vámonos servicio de junior ya la recupera bien barajas o limón la quema y es campeón nada más 2-6 vámonos servicio de o limón la una ya la trae monches y guate con chaparro que bola no pasa es el 7-2 vamos con otro servicio de o limón buena bola monches tiene que regalar ya la recupera o limón si la quema es el 8 ya la recupera junior monches buena bola buen servicio de junior o limón para junior chaparro con monches si pasa si pasa y es número para para monches y chaparro 3-7 vamos con sirvezo junior y es el 4 número 4-7 vamos junior sirve ya la trae limón ahora gas tira chaparro monches buena bola 5-7 2 para llegar a la porra le pagaron no le pagaron la luz le pagaron el foco vamos caracas el tiro buena vamos con el servicio de o limón buena hola es el 8-5 8-5 el marcador no se si estoy equivocado vamos a ver el servicio de junior buena ya la trae o limón barajas con o limón chiquita en medio está yendo la gente vámonos vámonos servicio de o limón buena bola la trae bien junior guate no la puede cruzar se la tiran a la red la caja está perdiendo 9-5 la caja está perdiendo guatemala ya la caja pierde vámonos servicio de o limón buena ya lo trae monchis guate con monchis buena bola vamos con el servicio de junior buena bola aquí viene o limón barajas con o limón la recupera chaparro se le regresa arroba buena pura raya pura raya pura raya ahora pura raya pura raya pura raya pura raya pura raya pura raya dicen que es fuera yo me parecía bueno ah no servicio de o limón trae junior guate con el monchis no pasa el 10 punto 10 para o limón y chicas vamos con el servicio de o limón buena bola la trae bien junior guate con chaparro chiquita buena bola vámonos con el servicio de junior buena ya la trae bien se la acomoda otra vez barajas de o limón la quema ya llevan 10 vámonos servicio de barajas es el 11 a 5 4 más buen saque de barajas 12 12-5 3 para ganar vámonos buen servicio de barajas de chaparro no lo puede pasar se la quita limón arriba 13 2 más para llevarse las dos canchas el equipo de barajas buen saque no se queda el saque 13-5 a uno servicio de junior de junior roja roba uno que quema chaparro junior bueno bueno que quema junior y es punto es el 6 me parece 6-13 oh no servicio del chaparro digo perdón de junior servicio servicio de juniors trae bien limón se la acomoda bragas limón la que recupera guate monchis con juniors buena bola sigue viva limón con bragas se la acomoda vámonos servicio de limón vamos a ver el servicio de juniors juniors local de acá no es el otro que juega bragas no es buena la que va bien bragas dos puntos para ganar ganar en dos canchas el equipo de este lado bueno dos el equipo es de dos la dupla le dicen en playa bien 14 se va se acaba a unos que vivo lejos ya se dieron se dieron qué sabroso se dieron quien sigue la 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 Gracias por ver el video.